¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos y bienvenido a un nuevo vídeo. Ahora, como puedes ver, no estoy en mi cuarto, estoy en el cuarto de mi primo porque estoy de viaje, pero decidí que ese era el lugar perfecto para hacer un vídeo que me gusta hacer cada año para conectar con ustedes, mi querida audiencia, que si aún no eres parte del TeamT, te voy a dejar el botón de suscripción aquí abajo para que te suscribas. Pero básicamente lo que hacemos es, cada año, les aviso por Instagram que quiero hacer un top 10 de sus cosplays, entonces les pido que me los pasen y este es el vídeo en el que hacemos ese top. Solo una cosa antes de empezar, les quiero decir que este año hubo competencia muy duro, entonces si me mandaron su cosplay y no quedaron realmente, lo siento, es que la barra realmente se subió, o sea, el año pasado me podían enviar cualquier cosa y quedar, este año el TeamT está subiendo de nivel. Por cierto, si aún no me sigues en Instagram, también te lo voy a dejar en la descripción, pero ahora sí, sin nada más que decir, quiero entrar ya directamente a este top. En lugar número 10, tenemos a un amigo mío que se llama Cardorman Props en DIY. Ahora, el motivo por el cual él no está más alto en la lista es porque no tiene un cosplay completo, sino es lo que hace en su canal, que pueden checar, es props individuales, entonces no tiene un cosplay completo como tal, pero tiene un increíble escudo roto de Capitán América de Endgame, que está haciendo la espada de Kylo Ren ahorita, y también lo que me encanta de él es el reactor arc que hizo, inclusive yo usé esas plantillas para hacer mi propia versión en mi canal, y es por eso que él se queda en el número 10. En el lugar número 9, que es mi número favorito, tenemos a Laurato. Oigan, estoy editando el video y me di cuenta que dije el nombre mal, es Lautaro y no Laurato, entonces perdón. Pero él queda en el lugar número 9 con un cosplay de Thor Gordo. Ahora, sí, es un cosplay increíble, siempre he querido hacer el cosplay de Thor Gordo, aunque siento que no me queda porque no puedo crecer una increíble barba, pero lo que más me llamó la atención de su cosplay es su Stormbreaker. Y ahora, como yo he hecho dos Stormbreakers en lo personal, sé que el de él está muy, muy bueno, al momento de verlo me doy cuenta del trabajo que tiene detrás. Entonces, aunque el cosplay de Thor Gordo sea simple, el hecho de tener un Stormbreaker tan bueno lo sube al top. En el lugar número 8, tenemos a Quill.01. Él siempre me está etiquetando sus fotos en Instagram y así es como lo conocí. Él no compró un cosplay, pero tiene un cosplay de Spider-Man y hace unas fotos increíbles. Y les dije que en este video no me iba a enfocar en solo cosplays que ustedes hicieran, sino también podían comprar y hacer fotos increíbles con ese cosplay. Y esto es lo que él hace, hace increíbles fotos. La verdad, he visto su Instagram porque me etiqueta mucho y me encantaría replicar algunas de las fotos que él sube. Como esta, por ejemplo, pero por lástima no tengo nadie con quien duplicarla. En el puesto número 7, número de la suerte, tenemos a Oliverio Acosta con su cosplay de Attack on Titan. Ahora, la cosa cool es que a Oliverio lo conocí en una combi, lo vi en un concurso de cosplays, y ahora lo estoy metiendo aquí al top 10 porque su cosplay definitivamente se merece un lugar aquí. Ahora, yo nunca he visto Attack on Titan, pero al ver su cosplay me doy cuenta que realmente está muy elaborado y que definitivamente se merece un lugar en este top. En el puesto número 6, tenemos a alguien que ya está regresando porque estuvo el año pasado en el top 10. Entonces, felicidades, bro, por estar dos veces en mi top 10. Y es como se hace, me mandó muchos props, algunos que ya había visto el año pasado, pero los dos que más me llamaron la atención y los que te metieron a este top son uno, el Mjolnir, que está increíble. No sé cómo se puede hacer algo tan detallado, hecho a mano, pero mi favorito sin duda es el Stormbreaker. Está increíble, tiene pequeñas runas, los brazos de Groot, me encanta cómo se unen. Les digo, yo ya he hecho dos Stormbreakers, entonces sé más o menos el proceso que va detrás y el ver un Stormbreaker tan épico se me hace increíble. Estoy seguro que si tuvieras un cosplay de Thor con ese Stormbreaker llegarías fácil al top 3. En lugar número 5, pondría a Andrés Nadi con su cosplay de misterio porque está increíble, pero eso sería un poco de trampa porque yo hice el casco, lo cual automáticamente significa que está increíble, pero también automáticamente significa que no puede estar en este top porque está usando algo que yo hice que obviamente le daría más puntos. Pero tenemos a otro misterio de Jesús Antonio Sánchez y yo sé que su traje está increíble porque me lo encontré en la combe Monterrey y me regaló este increíble sticker de misterio que estoy usando ahorita para ver los correos que me enviaron. Les repito, para no perderse ninguna dinámica así, según hace de seguirme en mi Instagram porque es donde más me puedo comunicar de manera rápida, para hacer un video de YouTube lo tengo que editar. Como les digo, este cosplay está increíble, lo hizo 100% a mano, lo cual... Y eso lo pone en este top y en un lugar tan alto como el número 5. En lugar número 4, puse uno muy especial para mí, pues es Kevin Mascota, que me está haciendo mi traje de Spider-Man y es con el cosplay que entró a este top. Ahora, yo todavía no tengo ese cosplay, todavía no está completo, pero ya tengo fotos y está quedando increíble. Para ser específicos, es el traje de The Amazing Spider-Man 2, que se me hace uno de los mejores trajes a mí. Pronto le estaré haciendo unboxing en el canal, pero realmente lo que me sorprende es que lo está haciendo completamente desde cero y está quedando increíble. O sea, vean la textura que tiene. Y cada una de esas líneas, las rojas, las azules y la telaraña, tienen que ser hechas a mano. Y además, el patrón también lo hizo. Es un trabajo increíble y la verdad, le respeto mucho a todas las personas que pueden hacer un traje de Spider-Man desde cero con ese grado de dificultad. Porque honestamente, yo hice uno en el canal hace tiempo con mi amiga Victoria, pero lo hicimos a la rápida. ¿Saben? Las telarañas las hicimos con Sharpie. En lugar de coserlo, lo pegamos para que quedara en una semana y poder subir el video. Pero este traje realmente lleva muchos meses en el trabajo y no está completo, entonces no lo puedo poner en el lugar número 2 o número 1. Pero definitivamente se merece un lugar en este top porque está muy épico. Ya entrando al top 3, aquí es donde está un poquito más competitivo y donde definitivamente van a ver cosplays que a mí me volaron la cabeza. En lugar número 3 tenemos a Antoine de Tengo ganas de... Y primero que nada, hay que darle un aplauso porque él ya estuvo en el top 10 del año pasado y se mantuvo para entrar al top 3. O sea, no solo al top 10, sino al top 3 de este año. Él tiene un cosplay increíble de Destiny. Hizo una espada de Thanos increíble, hizo un escudo de Capitán América increíble, hizo un millón increíble, pero lo mejor de todo, por lo menos lo que a mí me llamó más la atención y lo que más me cautiva de él, es ya que le quedan increíbles sus props, no es como que solo me manda una foto así de ahí te va, ahí lo tengo en mi repisa, sino realmente hace una obra de arte con la edición que le pone a sus fotos. No sé si las edite él o si se las edita alguien más, pero queda un producto muy, muy sólido. En segundo lugar, un aplauso, muchas felicidades a Ivan Spidey porque aunque no ha completado su cosplay, está participando aquí con su cosplay de Iron Spider, el cual al verlo me voló la cabeza. Compró un traje de Iron Spider, pero decidió que eso no se veía lo suficientemente bien y lo está forrando con piecitas de foamy individuales cubiertas en tela metálica. O sea, imagínense el trabajo que ha de tomar hacer cada una de las pequeñas escamas del traje. Luego aparte le puso luz a los ojos de su face shell, lo cual está increíble. Aún no está completamente listo, pero ya se puede apreciar todo el trabajo que se le ha metido a este traje. Se nota que no es algo que puedes hacer en una semana, es algo que te toma meses y la verdad está quedando increíble. Y antes de pasar al número uno, quiero hacer unas menciones honoríficas porque me enviaron muchos cosplays, muchos props increíbles y la verdad no puedo meter todos al top 10, pero hay muchos que sí se merecen mencionarse en el video. Quiero empezar dándole un aplauso a Carlos Flores por un increíble trabajo en unos diarios de Gravity Falls. La verdad están sorprendentes. También a Hinata Conan por unos increíbles cosplays. Me mandó muchos. Mi favorito siendo el de Spider-Wen, el pulso de Pachuca me envió un increíble traje de Robin. BTV también tiene un increíble traje de Misterio. Entonces, muchas felicidades, bro. Tu traje está increíble. Me encantaría verlo en persona. Tommy Cosplays me envió un traje de Iron Man que está literal para chuparse los dedos. Yo una vez intenté hacer mi propio traje de Iron Man y les voy a decir, fallé muy feo. Entonces, eso me hace saber todo el trabajo que hay detrás de un traje de Iron Man. También en Aidsmartin me envió otro traje de Iron Man. Sé que toma mucho, mucho trabajo hacer un traje de Iron Man. Quede feo o quede bonito. Toma mucho trabajo y el tuyo definitivamente quedó épico. Y finalmente, la última mención honorífica va para un geek sin trabajo que me envió un cosplay de Kylo Ren, uno de mis personajes favoritos de Star Wars. Mi personaje favorito de la nueva trilogía. Entonces, por el simple hecho de ser Kylo Ren te iba a tener que poner en este top. Pero el hecho de que sea un Kylo Ren cool te pone todavía más arriba. Pero ahora sí, chicos, ya llegó el momento del lugar número uno. Y va para Iván Eddie Rodríguez. Si no saben quién es, es el Iron Man que me encontré en la combe de Monterrey. No mames, eres Carlos III. La verdad, su cosplay de Iron Man está increíble. Y no solo ese traje lo puso en el lugar número uno, sino también su traje de Pantera Negra, el cual también está increíble. Finalmente, Timte, les quiero dar las gracias por haber estado conmigo en el 2019. Fue un año increíble. Logramos un crecimiento que no me imaginaba. Y la verdad, espero que este año sea mucho mejor. Sé que vamos a lograr mucho. Sé que vamos a hacer videos increíbles. Me voy a esforzar mucho por traerles la mejor calidad de videos. Y me gustaría compartirles algunas de mis metas personales para este 2020. La primera es llegar al medio millón en el canal de YouTube. Estoy seguro que se va a poder. No va a ser nada fácil, pero sé que juntos lo podemos lograr. Mi segunda meta es llegar a 50 mil en Instagram, que es el 10% de lo de YouTube. Si aún no me sigues en Instagram, por favor, apóyame ahí, porque les digo, ahí es donde puedo sacar contenido más rápido. No tiene que pasar cierta edición. Si no, puedo estar sacando contenido de manera más espontánea. Y mi tercera y última meta para este 2020 es mantener mi cuerpo en un estado físico bastante decente todo el año, porque normalmente en verano me da calor entrenar y no entreno. Pero me gustaría saber cuáles son sus metas. Entonces, asegúrate de dejarme tus metas en los comentarios. Dicen que si las escribes es más fácil que las logres. Y estoy seguro que aquí en el team te podemos lograr todas las metas. Entonces, si aún no lo haces, asegúrate de suscribirte. Aquí te dejo mi video más nuevo. Aquí un video que YouTube te recomienda. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós.